Si no se avergüenza en el Señor. Bienventura el varón que no adubo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escamecedores. Se ha sentado antes en la ley de Jehová. Está su delicia y en su ley. Medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Y era como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja. No cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el te amo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos precederá. Amén.